La entrevista del Telematutino 11, gente importante, a tratar temas importantes, nos acompaña el licenciado Jesús Yunén, él es vocero del sector externo del precandidato Francisco Domínguez Brito, que estuvo en esta semana, no, la pasada semana, ¿verdad? Estuvo aquí en el Telematutino 11. Jesús, buenos días. Bienvenido. Muchísimas gracias por la invitación, Jacqueline, a ti. Buenos días. Bueno, buenos días. Y cabe destacar algo. Jesús es del sector externo del precandidato Francisco Domínguez Brito, pero a diferencia de cualquier otro sector externo, conocemos a Jesús, porque tiene años viniendo a Telematutino 11, aunque sea detrás de la cámara, acompañando justamente a Francisco Domínguez Brito. Es un amigo. Que hemos desarrollado una empatía y una amistad, producto de esa fidelidad con ese amigo, que él siempre pensó que era una buena opción. Así es, muchas gracias por esta invitación, de verdad. Además, él y yo éramos compañeros de gimnasio. Éramos, no, somos. Pero ya casi no coincidimos. Lo que pasa es que él corre muy rápido y yo no corro tan rápido. Buenos días, Jesús. Qué bueno que esté con nosotros ya de este lado. Jesús, ¿por qué tú apoyas a Francisco Domínguez Brito? ¿Por qué yo apoyo a Francisco Domínguez Brito? Cualquiera podría pensar que es porque soy... Santiagoero. Soy Santiagoero y que soy su amigo. Pero fíjate, cuando hay confianza, es cuando más tú tienes que tener el cuidado. Por ejemplo, Francisco es una persona que de yo no saber que él es y tiene la vocación para la política, para servir, yo fuera el primero que le dijera, mira, Francisco, yo no puedo estar contigo. Pero es un hombre que lo conozco desde los 12 años. Ah, ok. Somos amigos desde infancia. Y siempre ha tenido esa vocación, ese deseo de ayudar. Y ahí están sus hechos. Los hechos hablan por él. Después podremos seguir y decirte todo para hacer la entrevista un poquito más amena. Exactamente. Si pudiera compartirnos a nosotros, básicamente al público televidente, en esta coyuntura que vive el mundo, hablábamos en los comentarios de la posibilidad de una recesión económica, un diálisis. Y si eso ocurriera, pues nosotros no seremos indiferentes a que nos afecte. Y justamente en medio de este panorama debemos escoger a personas que pudieran dar respuesta adecuada a situaciones inesperadas que requieran una destreza especial. ¿Tú piensas que Francisco tiene esas condiciones para sortear cualquier dificultad de magnitud económica internacional? No solamente que la tiene, que lo ha demostrado a través de sus 20 años sirviendo al Estado. Es el único candidato que conoce los tres poderes del Estado. El Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. Tiene 20 años sirviéndole al país. Es una mente brillante, un hombre capaz, aparte de ser una persona muy transparente. Yo digo que en la sonrisa de él, uno, uno, tú ves la sonrisa de Francisco y es transparente totalmente. Uno es lo que uno siente y ese es Francisco. Tiene toda la capacidad del mundo para resolver todo. Es el único de los precandidatos que tiene un programa de gobierno ya preparado desde hace tiempo. Me imagino que a ustedes les habrá llegado. No sé. No, no, no ha llegado. No, no ha llegado, pero todos los candidatos dicen tener... Me comprometo que llegue. Todos los candidatos dicen o precandidatos dicen que tienen su programa. Bueno, pero personalmente no los he visto. El de Francisco sí lo he visto. Y tengo entendido que es el único que tiene ese programa de gobierno. Además, le decía yo a un amigo que casi todos los candidatos ofrecen lo mismo. El asunto está en a cuál le creo. Exacto. Y cómo hacerlo. Y yo le creo personalmente a Francisco. Francisco es un hombre honesto, pulcro, que ha tenido una vida pública inmaculada. Entonces yo le invito a los televidentes y a quienes nos estén viendo a que estudien la vida de cada uno de los precandidatos para ver a cuál elegir. Ahí vamos porque esta es una contienda muy especial, que nunca se había dado en República Dominicana. Primero, primarias abiertas. Y entonces después un acuerdo de seis o de siete, todavía no sé si de seis o de siete, en donde de acuerdo a unas encuestas que se van a realizar, se va a seleccionar uno de ellos para enfrentar a Leonel Fernández. Mi pregunta es, ¿ustedes han realizado mediciones? Es decir, ¿Francisco podría superar a los otros cinco o a los otros seis? Bueno, si es por los números que yo conozco, tengo para decirles que está en número uno en las encuestas y por mucho. O sea, de los seis o de los siete. De los siete. O de los, pero es que son once. Bueno, son once, pero del grupo, del bloque del presidente, son siete. Sí, porque hay dos independientes. Incluyendo a nuestro amigo Gonzalo, que acaba de salir, pero Francisco se mantiene puntero en las encuestas. Y es por lo que se debe de elegir, según el acuerdo, el candidato. Y ha crecido a raíz de la locución del presidente Danilo Medina de que no se iba a reformar la Constitución. Bueno, claro, es normal que crezcan todos. Todos tienen que haber crecido porque hasta el momento en que no se sabía si iba a haber reelección o no, pues estaban en un estado de... Frisados. Claro, claro que sí. Pero sí ha crecido, sí ha crecido. Una cosa, Jesús, el sector externo, es decir, de los que no están en el partido, que a veces es un sector difícil, apático, porque dice, bueno, todos los políticos son iguales, yo no creo en la política, ¿para qué me voy a meter en eso? En tu caso, que lidera ese grupo desde hace ya, desde el año 2016. Sí, correcto. Desde el 2016, es decir, que ya tiene un tiempo. ¿Se han sumado personas o te ha hecho difícil esa labor? Yo siempre he dicho que Francisco, a lo externo también, además, es una persona que cae muy bien, que la gente lo quiere, que lo aprecia, que creen en él. El sector externo ha ido en constante crecimiento a favor de la candidatura de Francisco. Tú sabes que todo lo que tiene que ver con la iglesia, la ciudadanía en general... Sí, yo he visto que es artista también. Sí, lo están apoyando. Quieren darle a Francisco ese apoyo porque estamos deseosos, yo se lo he dicho a Ramón en privado, de ver un gobierno de Francisco Domínguez Brito. Y déjame decirte, al PLD le conviene llevar un candidato para estas elecciones del 2020, que pueda realmente reunir las condiciones que el pueblo demanda. Y Francisco tiene todo el perfil de lo que está demandando la población. Jesús, y a nivel de las estructuras, porque siempre se dice que los candidatos necesitan una estructura de partido, que es importante. Vemos que, por ejemplo, Reinaldo, 23 senadores hasta ahora... ¿25? No, 23. ¿23? Pero en las últimas ruedas de prensa nada más había 15 o 16. Y Gonzalo Castillo, todos los alcaldes. ¿Cómo está Francisco a nivel de la estructura de un partido que es importante, que es fuerte? Mira, yo me atrevería a decirte que Francisco ha formado una estructura a nivel nacional a raíz de su renuncia en el Ministerio de Medio Ambiente, que fue el primero que renunció. Una gran pérdida, por cierto, fue eso. Yo pienso que sí, porque además es un amante del medio ambiente. Él lo disfruta. Pero Francisco ha formado una estructura sólida a nivel nacional. Creo que muy superior a la de cualquier otro de los candidatos que están ahora mismo luchando por la candidatura. Y fíjate, hay algo. Francisco, a nivel de encuestas, que es por lo que se ha decidido elegir quién va a representar ese bloque, lleva toda la de ganar. Yo no creo que haya candidato alguno que pueda revertir esos números en dos semanas. Es en dos semanas que estamos hablando. El 13 de septiembre. Digo, la encuesta tiene que ser una semana antes. No, 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 es el 8 de septiembre. 6 u 8 de septiembre. Las encuestas van a iniciarse el 1 de septiembre. Es imposible cambiar los números. Yo creo que ni Superman. Es que es muy difícil. Vamos a una breve pausa, Jesús Yonén. Volvemos en pocos minutos con otras preguntas. Así que quédense con nosotros, Jesús Yonén, del sector externo del precandidato Francisco Domínguez Brito. Bueno, en Telematutino 11, esta mañana estamos conversando con el licenciado Jesús Yonén, quien encabeza el sector externo del precandidato presidencial Francisco Domínguez Brito. Tiene un nombre, ¿verdad, el sector? Necesidad Nacional. Necesidad Nacional. Justamente, Jesús, ¿cuál será el acompañamiento que le dará Necesidad Nacional a Francisco Domínguez Brito? En esta etapa que estamos, ustedes que se están en la espera de que se escoja uno de los siete o de los candidatos que son de la tendencia del presidente Danilo Medina. Luego de pasar ese sedazo, el que pase tendrá que ir a las primarias y así sucesivamente. ¿En qué consiste el acompañamiento de Necesidad Nacional en cada uno de esos tramos? Apoyo total en todos los sentidos. En cuerpo, alma y dinero. En todo. O sea, un apoyo total a la candidatura de Francisco, de parte nuestra. Eso es lo que hemos estado haciendo desde que nació el movimiento. Yo iba a agotar la parte del dinero. Aunque hay unos topes de gasto, pero son topes pesados de 519 millones para la precandidatura. Uno sabe que Francisco Domínguez Brito no tiene fortuna personal. Ninguna. Porque él no hizo riqueza en las posiciones que él logró. Hay candidatos que sí que tienen mucho dinero y están gastando mucho dinero. ¿Cómo se está financiando esa campaña? No, no, nosotros hemos hecho de todo. Hemos vuelto a los inicios del PLD cuando se hacían rifas, rifas, puerta a puerta, tocar. O sea, y tú sabes que Francisco es una persona en ese sentido muy meticulosa. Pero el sector empresarial yo imagino que ha respondido. Claro, no, no, no. Y se ha mantenido la candidatura. Mira, tenemos un año y medio ya en este asunto. Y lo hemos logrado, gracias a Dios. Hemos logrado mucho. ¿Muchas adhesiones de personas que dan proyecto? No, y mantenernos haciéndolo bien, recorriendo el país. Todo eso significa dinero, lo que te quiero decir. O sea, que hemos tenido un soporte muy bueno de la parte empresarial. Y con todo lo que tenemos que hacer para conseguir dinero. Ok. Ustedes además del apoyo también aportan ideas. ¿Hay algún grupo dentro de ese sector externo de la parte técnica que estaría acompañando al precandidato en que ese programa de gobierno, esas ofertas que se hagan al electorado sean realmente realizables? Claro que sí. Es como te dije, es un apoyo total a la candidatura de Francisco. No es que atimamos... Óyeme, es que llevar a la presidencia a un candidato, una candidatura presidencial, requiere de la colaboración de todos, de todos los que estén inmersos en ese proyecto. Eso se cae de la mata. Tenemos que estar de lleno con el candidato, haciendo todo. No todos hacen lo mismo, unos hacen más que otros, pero siempre... Pero hay una planificación en ese sentido. Pero claro que sí, claro que sí, claro que sí. Hemos visto en los últimos días como una estrategia del candidato en el sentido de atacar al candidato a vencer que es Leonel Fernández. Eso, posterior al 6 de octubre, no podría ser un problema, es decir, lograr el apoyo del sector leonelista. Eso hay que verlo en el plano político, no son ataques personales per se. Estamos hablando cuando Francisco habla de que quiere debatir ideas. Simplemente se queda ahí, quiere saber, quiere brindarle al pueblo, que el pueblo conozca qué está proponiendo Leonel Fernández. Nuevo al país porque ya Francisco tiene su propuesta. A mí, yo soy de los que cree que debe haber armonía. Tú sabes que los equipos con guerrilla no ganan. Este es un equipo que debería de mantenerse unido, debería de... Eventualmente, Leonel Fernández tendrá que asumir su posición. Yo siempre dije que la mejor posición de Leonel en este momento debió haber sido de árbitro, no de candidato. Porque yo creo que ya Leonel Fernández cumplió su rol. Tres periodos, volver una vez más a un cuarto periodo. Yo creo que a veces los líderes deben tener la grandeza de saberse retirar a tiempo. Y es lo que Leonel no ha hecho. Pero el presidente Medina pira dos más, porque la habilitación en el 24 le da dos periodos más. Fíjate, hay que esperar el 24. Yo no creo que el presidente Medina esté pensando en ese. Yo creo que lo de la habilitación es más por otras cosas, no necesariamente por volver en el 24. Pienso yo. Pero hay que esperar y ojalá mañana... En estos días creo que oí que alguien de Leonel dijo que Leonel no debatiría hasta que no se elija el precandidato. Ojalá y sea así, cuando se elija ya el candidato del bloque de Danilo, porque él pueda debatir ideas, a ver qué nuevo le puede ofrecer a la población. Pero ya hace unos días Carlos Amarante Barret propuso un debate entre los candidatos danilistas. Eso no se podría lograr, un debate entre los candidatos danilistas. Ojalá, lo que ya falta tan poco tiempo que no sé si podrá ser. Se puede y yo creo que eso sería interesante ver lo que opinan cada uno de ellos. Mira, porque yo te digo la verdad, Francisco es una persona que tú muy bien sabes, Jacqueline también sabe su trayectoria. Es un hombre que ha estado en la fiscalía desde muy jovencito, dos veces procurador general de la República, senador de la República por Santiago, ministro de Trabajo, ministro de Medio Ambiente. El presidente tiene una experiencia vasta, está entrenado para ser presidente. Sería un gran orgullo para todos nosotros los dominicanos ver a Francisco como presidente. Y de ser el candidato por el PLD, yo te puedo asegurar que sería un seguro ganador en las elecciones en el 2020. Eso también hay que tomarlo en cuenta al momento de la elección de uno de los candidatos del PLD. El PLD debería estar claro en el candidato que se debe llevar si se quiere mantener en el poder. Porque dime tú, ¿qué tú le puedes sacar a Francisco Domínguez Brito? Tú lo puedes virar, tú no le vas a encontrar un pelito, como digo yo, él es sangre nueva y sangre limpia. Ni una bacteria tú le encuentras la sangre de Francisco. Es un hombre que ha actuado siempre de acuerdo a la ley, se ha manejado pulcro, es un hombre impoluto. Es el mejor candidato que puede tener el PLD. ¿Cuál otro candidato podríamos decir mejor que Francisco? Y podrá enfrentar una cosa que ya ha hecho metástasis en la sociedad dominicana que es la corrupción. Bueno, pero es que ahí están los hechos de Francisco. Francisco ha enfrentado la corrupción, ha hecho lo que tiene que hacer cuando le ha correspondido. Incluso eso le ha costado a veces problemas porque lo toman en otro sentido. Pero ha tenido que cumplir su rol y lo ha hecho. Francisco siempre ha hecho lo que ha tenido que hacer en cada una de sus posiciones. Ahora mismo como Ministro de Medio Ambiente todos sabemos lo que hizo en Valle Nuevo. Óyeme, ojalá y Dios quiera por nuestro país, por lo que viene después de nosotros como generación, ojalá y nosotros poder ver este país encaminado por Francisco Domínguez Brito. Ojalá. Bien, magnífico debut de Jesús Yuné en el programa. Te deseamos éxito a tanto a ti como Francisco. Gracias, gracias. Que también tuvo una muy buena participación en el Telematutino 11 la pasada semana y nada, la suerte está echada. Sí, y muy seguro de que si las cosas continúan como van, Francisco será el candidato, si Dios quiere. Bueno, éxitos Jesús y las puertas del programa siempre estarán abiertas. Muchísimas gracias. Para ti en este proyecto y en cualquier otro que emprendas. Muchísimas gracias, muy agradecido por todo. Y para Francisco, por supuesto, y cualquier otra persona de su equipo. Muchas gracias. Nos vamos a comerciales amables televidentes a la recta final del Telematutino 11.